buenas en este vídeo tutorial les enseñaré a guardar editar y compartir archivos en OneDrive lo primero que tenemos que hacer una vez en la página de microsoft 365 es ir a los 9 puntos que aparecen en la esquina superior izquierda de la pantalla y buscar OneDrive ya dentro de OneDrive tenemos dos opciones para subir archivos podemos darle a cargar seleccionamos nuestro archivo y le damos upload o buscamos nuestro archivo en la computadora y lo arrastramos a OneDrive una vez lo tengamos dentro de OneDrive podremos abrir nuestro archivo y lo podemos editar también tenemos varias formas de compartirlo vamos hacia el símbolo de compartir buscamos la persona que queremos enviar y podemos cambiar la opción para que puedan editar revisar o solo ver también tendremos la opción de copiar el vínculo vamos a los tres puntitos nos dirigimos a copiar vínculo le damos copiar y copiar y ya tendremos el vínculo para poderlo compartir en otras plataformas